Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1362. 7.30 horas, también se alerta 9.11. En este caso, Ruta Nacional 40, kilómetro 20-30, a escasos metros de lo que sería la rotonda conocida como Diarco, y en cercanías del ingreso al barrio 29 de Septiembre. Se constata la colisión de dos rodados, dos vehículos, en este caso un Peugeot 106, conducido por un masculino, mayor de edad, donde una vez arribado el personal del Cuerpo de Seguridad del Bariloche, yacía ya en el lugar personal de la unidad 42, una de las comisarías más cercanas a la zona, donde se verifica o manifiesta que la persona que conducía este rodado menor, el Peugeot 106, tenía aliento etílico, y bueno, en el momento de asistencia y tratar de brindar asistencia a ambos conductores, este conductor se tornó agresivo, circunstancia que ameritó la detención del mismo, y traslado a la unidad 42, y bueno, en cuanto a la otra víctima, el conductor del otro vehículo, que era un Cross Fox, ambos en perfectas condiciones, solamente fueron daños materiales, y bueno, con lo cual el personal de seguridad procedió a lo que es el test de alcoholemia, a ambos conductores, dando 0 para el caso del conductor del Cross Fox, y resultados positivos, 1.60 para lo que es el conductor del Peugeot 106.